Los comerciantes de los locales ubicados en Calle Mata, entre Maipú y Baquedano, exigieron a la alcaldesa Karen Rojo y a Carabineros mejorar la seguridad debido al incremento de la delincuencia en el sector. Situación que empeora debido a la construcción de la nueva vía peatonal y que atraviesa la calle con un largo pasillo de paneles.